Hola, hoy te vengo a hablar acerca de un caso fallido del marketing. En esta ocasión hablaremos de una marca muy reconocida. A ver si lo adivinas, son barras comestibles y muy exquisitas, las cuales se relacionan a cambiarte a un buen humor o calmar tu apetito. ¿Lograste adivinar? Si dijiste Sneaker, estás en lo correcto. Durante muchos años, la reconocida marca ha llevado a cabo una serie de campañas con el tema No eres tú cuando tienes amor. En el 2021, Sneakers volvió a lanzar esta campaña con una serie de anuncios en las que las personas famosas se comportaban de una manera muy inapropiada a causa del hambre. Y caricias around the world. Y se mostraba una transformación positiva después de comer un sneaker. Lo que generó una reacción negativa por parte de los consumidores y llevó a la retirada de los anuncios. Coméntanos, ¿viste alguno de estos anuncios y cómo crees que debió haber sido planteada esta idea? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios y también dar corazoncitos.